De hecho yo le dije a mi padre, este es el típico partido, es la típica circunstancia, es todo un contexto que si fuera al revés, los santis y los traves de Gaysen Faitel son los que se ramón dirían clarísimamente comprado, es un partido, Toluca se vendió, si Toluca viniera líder sin perder hace muchísimo, que el portero le regala un gol, que la joven promesa del rival mágicamente también le regaló un gol, dirían eso, pero son cosas del fútbol, son contextos de partidos que es fútbol y que nunca sabes por dónde va a salir. Muchas de las historias que la América tiene que le ayudan los árbitros o que los equipos se venden para que la América sea campeón o para que la América gane, nacen a raíz de este tipo de partidos y de este tipo de contextos, que son una estupidez y que a todos nos pasa.